La FAM se desplomó en la base aérea militar de Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, minutos después de iniciar el vuelo, presuntamente como resultado de una falla mecánica, lo que provocó que la nave se prendiera en fuego. Ante el lamentable suceso, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, aseguró que las comisiones investigadora y dictaminadora de accidentes aéreos y de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea investigan las causas que originaron el evento. Hasta el momento, se sabe que el avión pertenecía a la Fuerza Aérea Mexicana, que se estrelló en el estado de Oaxaca, y que el saldo no fue mortal, pero el accidente ocasionó que dos tripulantes los únicos a bordo sufrieran lesiones mínimas. Posteriormente, una ambulancia de la misma base aérea acudió al sitio del accidente y brindó ayuda. Avión oficial se desplomó en la base aérea militar de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, no hay víctimas. El terrible desenlace sucedió cuando, explicó la Sedena, la tripulación de la aeronave se encontraba realizando adiestramiento en vuelo. La misma Sedena confirmó que la tripulación del avión salió proyectada antes de la nave, y posteriormente fue trasladada al hospital militar de Ixtepec, en donde ambos tripulantes recibieron un diagnóstico, en el cual se informó que poseen un estado de salud estable y lesiones mínimas. Las noticias. Cae avión de adiestramiento de la Sedena en Oaxaca, Carambola en Veracruz deja seis muertos. La nueva ofensiva del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, bombardear una ciudad y más. PIC.twitter.com barra 1 y LUCN, Joaquín López Doriga, arroba López Doriga, Juli 18, 2018 El avión tenía dos plazas, y es una de las naves que fueron compradas por la Fuerza Aérea Mexicana para Adiestramiento Militar. Dicha nave era utilizada para llevar a cabo prácticas de carácter militar, así como para realizar ejercicios aéreos, no se trataba de un avión para trasladar personal militar ni tropas. Con información de Sin Embargo y el financiero foto, Twitter arroba López Doriga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.